Hola chicas, buenas noches a todos y a todas. Aquí vamos a hacer un ritual maravilloso que os voy a acordar porque esto simboliza el coco. Hay muchas clases para hacer rituales pero este es maravilloso, a mí me encanta. Vamos a ver, el coco va a simbolizar la cabeza, la mente de nuestro ser amado o amada, ¿vale? O sea, que pongan conciencia porque esto va a funcionar una barbaridad. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos un coco. Primeramente. Después vamos a necesitar un papel blanco con nuestro nombre arriba y el del abajo. Tres veces. Siempre nuestro nombre por encima y el del abajo. Vamos a conjurar el coco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pone el coco aquí y vamos a añadirle un poquito de agua bendita para que el pensamiento de nuestro ser amado, así, esté siempre con nosotros. Así. Yo te conjuro, coco, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así. Bien, bien, bien. Para volverlo loco a la cabeza para que solo piense en nosotros, tanto él como ella. Que el pensamiento de este coco, que simboliza la mente de él, tenga solamente pensamientos para nosotros. Así. En un vídeo mío se hace como se hace el agua bendita también, pero fácil de conseguir. Así mojamos bien el coco. Que tus pensamientos sean. Que no dejes pensar ni un solo momento en ti, en mí. ¿Entiendes? Y todos tus pensamientos mañana, tarde, noche, sean solo para mí. A ver. Y así. Después, una vez consagrado el coco, porque sabemos que esto va a ser solo para él. Lo ponemos debajo del papel, con ya nuestro nombre arriba, tres veces. Y ahora le vamos a echar la mir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te consagro, coco, para que solo tenga fulanito de tal, solo tenga pensamientos para mí. Solo mañana, tarde, día y noche, se endulce, venga hacia mí. Que no pare, que ningún hechicero ni bruja pueda ver dentro de su mente. Solo que su mente sea para mí. Solo para mí. Solo para mí. Eso lo puede ser tanto un hombre como una mujer. Y después, vamos a darle vuelta. Y mientras damos vueltas a este coco, dará vuelta tu cabeza las 24 horas pensando en mí. En mí. En mí. No parará hasta que vuelvas a mi lado. Todas las 24 horas, tu cabeza solo será para mí. Mientras movemos el coco, él o ella se va a estar acordando de nosotros. Así. Y después, para terminar, le ponemos unos fideitos de colores. Que esto lo va a ablandar mucho más. Espera un momentito, que me limpie las manos. Una vez, una vez, ya el coco con la mía, le damos muchas vueltas así, hasta que venga nuestro ser amado. Que no tengas paz, no tengas tranquilidad. Que este coco representa tu mente, tu alma, tu espíritu. Que estás dentro de mí, que yo te tengo dentro de mí y tú dentro de tu cerebro. O sea, va a simbolizar la mente de este hombre. Y después, para terminar, le ponemos una cosa maravillosa. Que son estos fideitos de tarta. No sé cómo lo llaman allá, pero aquí se llaman fideos. Si tienen, tampoco es obligatorio. Si lo tienen, bien. Y si no, también. Para azucarar más. Para que nuestro ser amado esté más pendiente a nosotros. No hay que encender velas, no necesita luna, ni nada de nada. Una vez, a ver, le ponemos bastante fideitos, le damos así por arriba. Y cada vez que queramos que nuestro ser amado esté pendiente a nosotros, se acuerde de nosotros, vamos a voltear el coco a lo largo del día con los nombres debajo. Tened cuidado con los nombres. Ya tiene el agua bendita. Así. Esto es un trabajo maravilloso. Maravilloso. No necesito oración, sino todo lo que he dicho en el vídeo. Que tu alma no descanse, que tu mente lo tenga 24 horas y movemos, movemos. Movemos el plato ya. Para que se esté acordando. No pasa nada si se rompen los papeles una vez hecho ritual. Y esto, ¿qué hacemos? Se esconde en un sitio hasta que venga nuestro ser amado. Ahora, este trabajo tiene un sistema diferente. Una vez que venga nuestro ser amado, arrastrado en nuestros pies, ¿entienden? Se coge y se esconde. Esto sí es verdad que no se puede romper, ¿entienden? No va a pasar nada. Se puede poner incluso en un bote grande con tapa. Y se coge y se deja. Y una vez, si tú te cansas de tu ser amado, lo coge, lo deshace, lo rompes y lo botas a la basura. Si quieres quitar el ritual, ¿vale? Háganme caso, chicas y chicos, pues esto es muy potente. Porque trabajamos con la mente. Y moviéndolo. Para que esté inquieto todo el día. Pensando nosotros que venga nuestro pie arrastrado. 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 Así. Tú te vas a acordar de mí las 24 horas. Así. ¿Vale? Una vez eso, que venga, aunque venga, lo tenemos en un bote fuera. Hombre, esconderlo en un botito. Y si tú ya no quieres a este hombre, se coge todo esto, se deshace y se acaba la brujería. Rompes el coco y ya está. ¿Vale, chicas? Venga. Chicas, chicos, un beso. Espero que os guste este vídeo porque es de muy alta potencia. Venga, un besito para todas.